San Vicente previene. 172 han sido altas y hasta el momento llevamos 88 casos activos, tenemos 8 fallecidos. También considerar que a los pacientes se les confirma con una PCR positiva que es el hisopado nasofaringeo y también se le considera un caso COVID a todo caso probable. ¿Cuál es la definición de caso probable? Es todo contacto estrecho y todos esos casos estrechos que contienen a lo menos un síntoma se les diagnostica como caso probable y el manejo es igual a un caso COVID con PCR positivo según el último ordinario que nos llegó del Ministerio de Salud del 11 de junio. Por eso es que a muchas personas no se les toma PCR debido a la definición y alineamiento que nos entrega el Ministerio de Salud. Por lo tanto, del total de los 360 contagiados acumulados que llevamos hasta ayer a las 8, de esos 273 casos son con PCR positiva y 87 casos son casos probables. De los casos con PCR exámenes positivos tenemos 49 casos activos y de los pacientes sin PCR diagnosticados como probables tenemos 39 activos. Por lo tanto, a los 88 casos activos nosotros les estamos realizando seguimiento. Los recursos que vienen del Ministerio de Salud no han ido todas de inmediato a la atención primaria, sino que ha ido poco a poco llegando la ayuda a nosotros. Por lo tanto, de poco a poco estamos haciendo todo el esfuerzo para poder realizar el seguimiento al total de los casos. Hay días que se aumenta a 100 casos activos, otros a 88 dependiendo los días de alta o que el paciente haya estado asintomático al momento del alta. Eso define que el paciente ya esté recuperado, que sale del seguimiento y que ya puede salir de su aislamiento. Recordar también que todos los casos que publica la Intendencia son distintos a nuestros números debido a que nosotros le estamos realizando seguimiento al total de los casos. O sea, a los casos con PCR positivo, con examen positivo y los casos diagnosticados como probables. También recordar que en nuestra comuna los casos han ido en aumento. En todas las regiones es muy distinta la realidad que quizá a lo mejor se vive en las grandes ciudades como Santiago. Entonces, la invitación es que puedan seguir con la estrategia que están teniendo de no salir de sus casas, salir lo menos posible, no realizar juntas familiares o cumpleaños. Disminuya el contacto físico porque esto lo combatimos entre todos y entre todos vamos a poder salir adelante como común. San Vicente previene. San Vicente previene. .